Sonido antiguo, del Ecuador para el mundo Como te recuerdo mi chinchita, querido Sobre esta desnuda roca lloraba sangre, mi corazón Al ver la larga distancia que está mi amor Espero como un cautivo desesperado, la libertad Momentos en que abandono mi soledad Ah, corazón de mi alma, ¿dónde estarás? Quisiera verle a mi guapa, ¿cómo estarás? Quiera poner las manos sobre la cima Del chinchinal De allí divisa la tierra donde nació Quiera poner las manos sobre la cima Del chinchinal De allí divisa la tierra donde nació Sonido antiguo, con amor Sobre esta desnuda roca lloraba sangre, mi corazón Al ver la larga distancia que está mi amor Espero como un cautivo desesperado, la libertad Sonido antiguo, con amor Sonido antiguo, con amor Sonido antiguo, con amor ¡Como estará! Como estará, Dios quiera poner las manos sobre la cima Del Chinchinal, de allí divisar la tierra donde nació Dios quiera poner las manos sobre la cima Del Chinchinal, de allí divisar la tierra donde nació Donde nació, donde nació mi Chinchinal